Conoce estos increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Soriana en lo que son esta variedad de productos Si, llévate a la tienda de Soriana este increíble shampoo, así es este shampoo, está en un increíble precio Solamente te está costando $85 pesos, si, para que cuides tu cabello, llévatelo a este increíble precio shampoo Lo que es, es shampoo Freshman Rizos en su presentación de 715 mililitros O si lo prefieres, llévate este otro, es un acondicionador de rizos definidos de la popular marca CEDAL En un precio de tan solo $64 pesos con 10 centavos en su presentación de 620 mililitros Si, otra muy buena oferta, otra muy buena opción O llévate este otro shampoo, Dope Regeneración, en su presentación de 675 mililitros En un precio de $98 pesos con 90 centavos Si, otra excelente opción, o llévate esta crema corporal, así es, Naturella 1000 En su presentación de 950 mililitros en un increíble precio Solamente te está costando $31 pesos con 90 centavos Una muy buena opción, una muy buena oferta y aprovecha este excelente 3x2 De lo que son estos desodorantes de distintas marcas, como lo es Ladiespeak y Estefano Y llévate este Estefano en un precio de tan solo $75 pesos con 50 centavos Si, estarías pagando lo que son $150 pesos, pero te estarías llevando 3 desodorantes Otra muy buena oferta que tiene para ti la tienda de Soriana También llévate esta crema Nivea, así es, esta crema Nivea en su presentación de 400 mililitros En un precio de tan solo $59 pesos con 90 centavos Otra extraordinaria oferta, otra extraordinaria opción Y para el cuidado bucal, llévate lo que son estos cepillos de dientes de la marca Oral-B En distintos precios, están desde los $44 pesos con 50 centavos Te llevas 2 o llévate 3 por tan solo $51 pesos con 50 centavos Para que cuides tus dientes, los tengas bien limpios Y aprovecha este excelente 3x2 en lo que son estos cepillos de la marca Colgate Así es, en estos cepillos que te estás llevando 3 por tan solo $71 pesos Otra muy buena oferta, otra muy buena opción que no haya pretextos para no cuidarte los dientes Con estos extraordinarios precios, si los prefieres están estos Pro Que igual te traen 2 cada paquete y solamente te están costando $38 pesos con 90 centavos O $46 pesos con 90 centavos Cualquiera que tú prefieras es una muy buena opción Y no pueden faltar las pastas para cuidarte los dientes Por eso es que llévate estas pastas Colgate Te estás llevando 3 por tan solo $86 pesos Muy buenas ofertas, muy buenas opciones O llévate esta otra igual con este excelente 3x2 a un precio de $197 pesos Si, otra muy buena oferta de lo que son estas pastas dentales Dime que es lo que opinas de estas promociones Estas últimas ofertas de 3x2 de julio regalado ¿Consideras que valen la pena? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú Ah caray, eso si me interesa